Uniformados abscritos a la seccional de tránsito y transporte de Antioquia lograron la captura de tres individuos implicados en el delito de receptación y la recuperación de bienes robados en un operativo realizado en la vía Medellín-El Santuario-Vereda-El Convento. En las últimas horas, unidades de la seccional de tránsito y transporte del Departamento de Policía de Antioquia da la captura de tres sujetos, los cuales se movilizaban en una camioneta. Al verificar dentro del interior de esa camioneta se encontraron elementos tecnológicos como celulares, tablets, televisores, los cuales habían sido hurtados en el municipio de Carmen de Viboral. De igual forma, dentro del vehículo, en modo ocultamiento, se encuentran elementos como destornilladores, uñas, regletas, las cuales eran utilizadas para violar y asimismo ingresar apartamentos o viviendas desocupadas. Estos tres sujetos fueron dejados a la Fiscalía Seccional de Antioquia por el delito de hurto y receptación. Los elementos recuperados fueron reportados como hurtados en el municipio de Carmen de Viboral, donde se presentó un robo a una vivienda, según información proporcionada por la línea de emergencia de Río Negro 123.